Richard Branson, este multimillonario, está llegando al espacio con 70 años de edad. Imagínense, este fundador de Virgin Galactic es el primer civil que llega al espacio. Hay algunas diferencias, hay algunos debates ya que dicen si realmente llegó o no al espacio, pero por ahora ya diversos medios de comunicación, ya en general la opinión pública lo cataloga como el primer multimillonario que está viajando al espacio. Se trató de un vuelo de prueba con tripulación completa en una nave de Virgin Galactic, que es la empresa que fundó este empresario. Y bueno, este viaje sirvió para evaluar, para probar cómo sería la experiencia de futuros clientes que van a pagar por hacer este turismo espacial. Y aquí hago una pausa y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes pagarían por un viaje de este tipo al espacio? Pues ya los inversionistas están diciendo en algunos medios que sí, hay un potencial negocio que se está viendo dentro de esto que está haciendo el multimillonario Branson. Y bueno, imagínense, tiene 70 años de edad, así está viajando al espacio. ¿Cuándo lo hizo? Lo hizo justamente este domingo, el 11 de julio pasado. Bueno, en medio de algunos retrasos pequeños logró salir al espacio como ya lo habían previsto y ganándole un poco a Jeff Bezos que esta carrera de multimillonarios por viajar al espacio se está teniendo o está tomando fuerza en los últimos días. Bueno, la empresa tiene dos vuelos más de prueba antes de abrir sus servicios para el público en general y por ahora los pilotos de este vuelo fueron Dave McKay y Michael Masucci. Los otros tres especialistas de la misión fueron Beth Moses, la instructora principal de astronautas de la compañía, el ingeniero principal de operaciones de Virgin Galactic, Colin Benetti, y Sircia Bandla, vicepresidenta de operaciones de investigación y asuntos gubernamentales. Ustedes pueden ver en la parte de atrás cómo se están. Estas son imágenes que puso el multimillonario dentro de su YouTube. Ahí compartió las diversas, los diversos aspectos, los diversos cómo se sintió, cómo se vio desde el espacio. Y bueno, como ustedes lo están viendo, esto fue parte de lo que compartió el empresario ahí en sus cuentas.